¡Hey! ¿Muestros chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a los 7 pecados capitales en Roblox. Así que deja un pedazo de like y suscríbete si quieres más contenido como este. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es personalizar nuestro personaje. Así que nos vamos a la taberna. Y por aquí podemos elegir si somos hombre o mujer. Yo en este caso soy una mujer. Es broma, soy un hombre. Elegimos el pelo, también la raza, los ojos. Hay un montón de personalización. Podemos ponernos calvos. Esto es increíble, pero no, 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 no. Vamos a ver los distintos tipos de pelo. Aunque el que más me gusta es el de Meliodas. Nos ponemos el pelo de color azul. Y ahora sí que sí, veamos cuál es la raza que nos toca. Tenemos 5 intentos, así que primera de todas. Por favor, quiero ser un demonio. ¡Ah! Nos toca vampiro. Probamos en la siguiente. Y nos toca humano. Como tenemos 3 intentos más. Vamos a ver, Ada. Nos quedan 2 intentos, por favor. Quiero ser un demonio. Y por último, veamos a vampiro. Bueno, no pasa nada. También tenemos diferentes tipos de magia. Así que veamos cuál habilidad nos toca. Tierra. Como tenemos 4 spin más, vamos a darle a ver qué diferentes tipos de cosas hay. Pero finalmente, nos quedamos con la magia de tierra. Bueno, vampiro de tierra. No está mal. Ahora sí, tenemos nuestro personaje completamente creado. Así que vamos al mundo de los 7 pecados capitales. Bueno, bueno, bueno. Estamos por aquí en el poblado. ¡Qué facerita nos vemos! Vamos a hablar con este señor y a ver qué nos cuenta. Hay algunas personas que usan el hielo como yo. No me gusta. Ve a derrotarles. Ok, así que nos da nuestra primera misión. El problema es que no tenemos ningún tipo de arma. Así que tendremos que pegarle a puñetazo limpio. Y eso me da bastante miedo. Me piden que derrote a 12 bandidos. Pero estamos locos. Si yo soy súper débil. ¡Qué paliza me acaban de dar! Vamos a intentar conseguir otra misión. Ya que será de nivel 21. Están demasiado mamadísimos. Quiero hacer otra. Hay muchos bandidos que siguen quemando a los boxes con su magia. ¿Te importa acabar con algunos? Vale, veamos si esta misión es un poco más fácil. Aunque antes de nada. Vamos a equiparnos nuestra segunda magia de tierra. Equipar magnitud. Y veamos qué tan poderosa es. Si no me equivoco. Este es el bosque donde tenemos que enfrentarnos a los enemigos. Así que probemos nuestras habilidades. Ahí está. Esto es otra cosa. Estos enemigos son más débiles. Son de nivel 3. Así que voy a venceros en un instante. Magnitud de piedra. Perfecto. Conseguimos derrotar a 1. Hay diferentes niveles. Hay 3. También nivel 6. Así que tendremos que tener un poco de cuidado. Gran magnitud. Le golpea directamente. Y con unos pocos más de toques. Le derrotamos. Nos piden que derrotemos a 10 bandidos. Puede que sea un poco complicado. Pero lo vamos a superar. Subimos de nivel. Vale. Supongo que ahora seremos más fuertes. Una vez derrotemos a este enemigo. Vamos a ir al menú y vamos a aumentar las habilidades. No. Me han derrotado. Pero lo siento amigo. Puedo reaparecer. Es que no te has dado cuenta. Ahí está. Vamos a mirar porque podemos incrementar la vida. También la magia. Y la fuerza. Así que aumentamos en un punto la fuerza y también la vida. Para nuestra segunda habilidad nos piden el nivel 9. Y nosotros nos encontramos en el 2. Así que vamos a derrotar muchos más bandidos. Wow. Ojalá me hubiese tocado la habilidad de fuego. La verdad que se ve bastante chetada las bolas que están lanzando. Aunque los pilares de piedra no están nada pero que nada mal. Pilar de piedra. Vamos a derrotar otro más. Y ya serían 6 los que habríamos vencido. Cuidadito porque ojo. Están bastante mamadísimos. Golpean fuerte. Fijaos que uno de nivel 2 me está quitando casi toda la vida. Pero no voy a rendirme. Pilares. De piedra. Ahí está. 7 derrotados. Venga que derrotando a este solo nos quedaría uno. Pilar de piedra. Esquivamos el ataque de fuego. Y una vez que se acerque a nosotros. Cuidado maldita sea. No me des con tu fuego. Pilar de piedra. Está derrotado. Subimos a nivel 3 y además hemos completado la misión. Solo nos quedaría un nivel más para poder aprender la habilidad de nuestra raza de vampiro. Así que será mejor que por ahora volvamos al poblado y recojamos más misiones. Por cierto, podremos comprar algún tipo de arma como espadas, etc. Estaría bastante bien. Allí al fondo está la taberna cerdo de Meliodas. Quiero ir. Vamos a subir la colina. Y a lo mejor podemos encontrarnos a Meliodas, Tamina, Van, Gauder, Escanor, etc. Tengo muchas ganas. Vamos, vamos para arriba. No me equivocaba. Es la taberna cerdo. Y tenemos aquí a Zaneri. No sé quién es, pero vamos a interactuar con ella. Pone que necesitamos un pase de batalla que no tenemos comprado. Maldita sea, que para la suerte. Bueno, vamos para adentro. Oh, este tiene que ser Meliodas. Es literalmente idéntico. Veamos quién nos cuenta. Oye, estoy encantado de conocerte. Ojalá tuviera más tiempo para hablar contigo, pero mi padre, el anciano de esta aldea, necesita ayuda desesperadamente. ¿Podrías ayudarme? Yo creo que sí, compañero. Veamos dónde está el anciano del pueblo de Kanye. ¡Ostras! Tenemos que volver de donde venimos. Pues la verdad que nos viene perfecto. Además, nos dan oro y también experiencia. Así que vamos. Voy a aprovechar que vamos a pasar por la zona de fuego y voy a matar unos pocos enemigos porque me quitas al rival. Como te pongas chulo, le voy a pegar al tío ese. Cuidadito, pilar de piedra. Lo derrotamos. Pero esto no se ha acabado. Quiero subir de nivel. Quiero llegar al nivel 4. Y para ello, hay que derrotar más enemigos. No tengo ni idea si hay en algún sitio donde nos indique cuánto nos queda para subir de nivel. Pero la verdad que estaría perfecto. Tío, quita de en medio que son mis enemigos. Es que no te enteras. Quita de mi camino. Podemos pelear entre personas. ¡Qué guapo! Si no me equivoco, la barra verde a la izquierda indica cuánto nos queda para subir de nivel. No es tanto, chicos. Realmente nos queda bastante poquito. Así que vamos a matar unos pocos más de bandidos. Unos poquitos más. ¿Y cuándo derrotemos a este? Vamos a subir de nivel. Acércate aquí, bandido de fuego. Ahí está. Nivel 4. Vamos a las habilidades de la raza. Y tenemos regeneración de alta velocidad. ¡Qué chetada! Vale, vale. Ahora sí. Estamos en la aldea. Pero realmente pone que la misión ya la hemos completado. No se han dado tanto la experiencia como el nivel. Así que vamos a investigar un poco el pueblo. Ya que esto parece una tienda. Y creo que se puede entrar. Vamos por adentro. Sí, tenemos una misión. Un bandido muy fuerte no nos deja ir al bosque. Necesitamos que lo cuides. Yo no sé si me voy a poder enfrentar al bandido mini jefe. Nosotros estamos al nivel 4. Creo que va a ser muy complicado. El problema es que las misiones no pone el nivel de dificultad. Entonces no sabemos si va a ser fácil para nuestro nivel o más complicado. Así que mira. Por aquí tenemos otra misión. No puedo encontrar a mi gatito. ¿Te importa ayudarme? Esto sí me parece más fácil. Vamos a ayudarle a rescatar al gato. Creo que será un poco más sencillo que derrotar a un jefe. Espera. Pone que el gato está aquí arriba. Y yo la verdad es que no lo veo. A lo mejor se ha metido dentro del árbol. Veamos, veamos. Aquí está. Te he encontrado gatito. Misión completadísima. La cosa es que me sigo preguntando si en algún lugar venderán armas, espadas, escudos, lo que sea. Realmente cualquier cosa me sirve que vendan en este mundo. Tenemos una misión por aquí. Y a la derecha Santa Claus. Una tienda. Pero no tiene pantalones, tío. ¿Qué te pasa Santa Claus? Ponte algo que hace frío, compañero. Vamos a ver. Giro mágico y giro de carrera. Espada, bastón de caramelo. Cuesta 65 caramelos y nosotros no tenemos ni uno. Maldito sea. ¡Oh! La espada de Arthur. Podremos recogerla. Pulsamos la F. Pero me parece a mí, chicos, que está bastante complicado. Somos muy débiles. Así que por ahora vamos a recoger una misión. La tierra apesta. La derrota a 12 de esos monstruos. Vale, vale, vale. Veamos si podemos derrotarles. Nos dan bastante experiencia para esta misión. Así que me temo que va a estar complicada. Van a ser niveles bastante altos. Aunque mi pregunta es cómo se sube ahí arriba. Si esto es una montaña, tío. Aquí no hay ninguna cuesta. Ya podría ser un poco más rápido personaje que parece que te pesa la cabeza, tío. Ve más rápido, anda. ¡Ahí está! Conseguimos subir a la parte de arriba. Tenemos unos cuantos enemigos. Y están al nivel 13-16. Bueno, esto más o menos me parece razonable. Aunque la paliza que nos vamos a llevar va a ser increíble. ¡Ah! Lanzan piedra como yo. ¡Cuidado! Atacamos rápidamente sin que no golpee. Perfecto. Es muy complicado esquivar esos ataques. Así que nos acercamos. Pero me cuesta muchísimo. A lo mejor derrotamos a uno. Pero nos va a durar muchísimo. Yo también sé lanzar piedra, tío. Yo también sé lanzarla. Pero vaya paliza. Nos han pegado. Quiero llorar. Me pienso tomar venganza. No voy a dejar que me derrotes. Maldito bandido. Sé que eres fuerte. Pero yo también lo soy. ¡Keita! ¡Gran torre de piedra! ¡Golpéale! Estás a muy poquita vida. Usamos regeneración de vampiro. Y ahora puedo seguir peleando muchísimo más. ¡Venga, venga, venga! ¿Qué te pasa? Esto no se ha acabado. Le queda un toquecito. ¡Y derrotadísimo! ¡Vamos! Siento que estoy completamente preparado para enfrentarme a vosotros. Sígueme un poquito. Le golpeamos rápidamente. ¡Ahí está! Tenemos que esquivar sus ataques de piedra que no son tan poderosos. Podemos vencerle poquito a poco. ¿Qué pasa, tío? Estás a nivel 12 y la paliza que te está llevando no tiene sentido. ¡Llévate esta también, máquina! Unos toquecitos y derrotado. Derrotar a 12 la verdad que va a ser bastante. Son muchos enemigos, aunque con la regeneración de vampiro que tenemos. La activamos y ahora toda la vida vuelve a aparecer. ¡Llévate una tremenda paliza, amigo! Voy a tirarte para abajo de la montaña. ¡Ahí estaría! ¡Derrotado! Vamos a derrotar a un último bandido para subir de nivel y realmente creo que nos vamos a ir. Son muchísimos enemigos y qué paliza me ha dado este. Creo que no voy a poder ni derrotarle, pero se va a intentar. ¡Pilar de piedra! ¡No lo esquives! Ahora, regeneración de vampiro nos viene perfecto para no perder el combate. Estaba contra las cuerdas, pero ahora puedo derrotarte. ¡Vamos! ¡Perfectísimo! Nivel 5. Veamos qué más misiones tenemos por la ciudad. Esta casita me daba bastante curiosidad. Tenemos aquí un señor que nos dice... Mi hermano sigue llorando por la pérdida de su juguete. ¡Búscalo! Vale. Esto de buscar objetos es mucho más fácil de lo normal. Así que veamos, veamos, veamos. O sea, que está por esa zona. Un juguetito se le ha perdido a tu hermanito. No te preocupes, que yo te lo encuentro, compañero. A ver, a ver, a ver. En este árbol parece que no está. Por aquí tampoco. Tenemos por aquí una casa bastante sospechosa. Y puede que esté por aquí el juguete. Vamos a ver, rodeamos un poco. No tiene sentido. Por aquí tampoco estaba. Entonces, ¿dónde se encuentra el juguete? Nos va a costar bastante encontrarlo. Vamos a entrar a la casa del tío este y le vamos a decir... Mira una cosa. El juguete de tu hermanito te lo va a buscar tu prima. Porque llevo media hora buscando en todos los bosques y ahí no hay nada. Así que me voy, tío. Vamos a seguir explorando la ciudad. Y a ver si alguien nos entrega otra misión más epicarda. Más facherita. Vamos a entrar a una casa. Por ejemplo, esta de por aquí. Mi padre solía ir a pescar, pero dice que los peces ya no aparecen. Así que podrías comprobar si siguen habiendo. Venga, ¿por qué no? Esta me parece más fácil. Vamos a ir al sitio que no está muy lejos, la verdad. Wow, por ahí tenemos un río. ¡Qué chulo! Parece que ya le hemos completado la misión. Aunque realmente ni hemos llegado. Vamos a acercarnos un poco para ver cómo es el agua. A ver, a ver. Bastante interesante. Sobre todo porque no hay agua. ¿Qué está pasando? No, pero si esto está desiértico. Ah, esto no tiene sentido. No hay peces ni hay nada, tío. Esto está muertísimo. Hola, buenas tardes. Por aquí nos venden cositas. Espadas, armaduras, etc. Veamos cuánto vale una espada. 12.000. Nosotros tenemos 1.400. Así que no tenemos para comprarlo. No puede ser. Somos pobres. Vamos a volver a acercarnos a la casa en la que nos daban una misión de jefe. Si no recuerdo, no, tú no eras. Espérate, Calo. Qué mala memoria tienes. ¿En qué casa nos entregaban una misión? ¿Dónde era? Puede que sea aquí dentro. Vamos a hablar con este señor. Ahora sí que sí. Un bandido muy fuerte no nos deja ir al bosque. Necesito que lo derrotes. Pues voy a por él. Frente nuestra lo tenemos. Nivel 16. Me he enfrentado a gente más dura que tú, tío. Aunque espera, tiene un montón de vida. Vale, vale, vale. Esto va a ser más complicado de lo que parecía. Usamos nuestras técnicas de tierra. Pero cuidado porque esto pinta bastante serio. ¿Qué? Se ha puesto de fuego, tío. ¿Qué te pasa? Cálmate un poco si estábamos pasándolo bien, tío. Yo creía que íbamos a ser mejores amigos. Pero solo quiere destruirme. No ataque mis sentimientos. ¿Cómo? Nos está ayudando una persona. Tiene dos espadas. Parece que está bastante chetada. Así que vamos a ayudarle un poco. A ver si conseguimos vencerle. Activamos regeneración de vampiro. Y usamos la gran bola de piedra. Vale, vale. Que nos matamos. Cuidadito. ¿Dónde está el enemigo? Volvemos. Ahí está. Atacarle. Aunque me está quitando un montón de vida. Que da completamente miedo. No. Han derrotado a nuestro compañero. Solo quedamos nosotros. Necesitamos la regeneración de vampiro. O estaremos completamente perdidos. Gran torre de piedra. No. No estaba nada de vida. No puede ser. Ah. Aparecemos en la aldea. No, tío. Corre, corre, corre. Hay que vencerle. Volvemos a intentarlo. Podemos subirnos a los árboles. A lo mejor desde esa manera no podría llegar a atacarnos. Espérate. Yo me subo. Ay. Cuidado. Sí que no golpea. Vaya estrategia más mala se nos ha ocurrido. Ahí está. Atacamos de nuevo. Y puede que podamos llegar a vencerle. La verdad. Tengo esperanza. A puñetazo limpio. Yo le voy a derrotar. Esquivamos su ataque de fuego. Y vamos directamente hacia él. Es el momento. Hay que esperar a que ataque. Una vez que lanza la bola de fuego. Está completamente desprotegido. Eso es imposible. Ojo. Tenemos un bandido de hielo bastante debilitado. Puede que sea el mejor momento para aprovechar y derrotar a uno de ellos. Con toda la vida sería casi imposible derrotarle. Pero ahora que tenemos la oportunidad. Cuidadito. Vamos a vencerle. Activamos regeneración. Tenemos uno de vida. No me lo creo que sigamos vivos. Esquívale hasta vencerle. Vamos. Derrotadísimo. Muérete, tío. Por favor. Muérete. Pilar de piedra. Lo derrotamos. Ah. Casi nos vence. Ha sido una locura. Vamos a volver a la taberna de nuestro querido Meliodas. A ver si nos entregan nuevas misiones. Y si no recuerdo mal. También tenía un piso de arriba. Así que vamos a ver. Entramos. ¿Qué pasa, tío? Tu misión ya la hice. Tu abuelo está más que muerto. Lo siento, compañero. La habitación de Meliodas. Pero no hay absolutamente nada. No. Creía que podríamos hacer más misiones. Pero continuamos. Ya que aquí hay una puerta. ¿Qué es esto? Vamos a intentar entrar. Necesitamos estar al nivel 75. ¡Maldita sea, tío! Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo probando el juego de los 7 pecados capitales en Roblox. Me olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros al canal si os ha gustado. Y ahora sí nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!